Fue cuando nació Cuando fue dejado, abandonado En aquel lugar, atado y castigado Cuantas veces dejado Tuvo que salir, tuvo que sufrir Sin nadie a su lado Las palizas que nunca olvidará Así fue educado Abandonado Cuando fue dejado Abandonado Sin nadie a su lado Y salió a la vida sin miedo No le pidas corazón La huella es para la vida Y no le falta la razón Abandonado Abandonado Cuando fue dejado Abandonado Abandonado Sin nadie a su lado Abandonado Y no hay luz que ciegue sus pasos En su horizonte En su horizonte hay soledad Como un llanto por las noches Solo es libre en soledad Solo es libre en soledad Abandonado 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 Abandonado